¿Dónde se encuentran los hondureños y guatemaltecos por el mundo? En décimo lugar tenemos a Brasil con 2.000 guatemaltecos pero casi 3.000 hondureños. En el noveno lugar hay comunidades en Italia con 2.000 guatemaltecos y también 3.000 hondureños. Ellos migran también un poco por Costa Rica donde hay 3.000 guatemaltecos y casi 5.000 hondureños. Muy cerca de Nicaragua hay casi 2.000 guatemaltecos pero 13.000 hondureños. En El Salvador empezamos a tener grandes comunidades en ambos lados con 9.000 guatemaltecos y casi 12.000 hondureños. En Canadá por fin hay más guatemaltecos que hondureños con 18.000 contra 9.000 hondureños. En Belice también hay más guatemaltecos con casi 27.000 y 10.000 hondureños. Ahora encontramos a México que es el tercer país con más comunidades de ambos países. Hay casi 60.000 guatemaltecos por allá y cerca de 40.000 hondureños. En segunda posición volvemos a Europa por encontrar solo 15.000 guatemaltecos en España pero casi 180.000 hondureños por allá. Antes del primero podemos hacer escala en Islandia donde encontré las más pequeñas comunidades de ambos países con solo 40 guatemaltecos y 67 hondureños. Por fin el primer país donde hay más inmigrantes guatemaltecos y hondureños es por supuesto Estados Unidos con casi 1.700.000 guatemaltecos y 1.000.000 de hondureños. Es también importante mencionar que ambos países tienen pequeñas comunidades en el país del otro. Hay 9.000 guatemaltecos en Honduras y casi 5.000 hondureños en Guatemala. En total hay 1.800.000 guatemaltecos por el mundo lo que representa el 9% de su población cuando hay casi 1.400.000 hondureños por el mundo lo que representa el 11% de su población. Eso significa que ambos países tienen una inmigración diáspora relativamente similar a un porcentaje de su población total.